Johan Vázquez es el mejor de la Serie A, así es, es el mejor defensa de la Serie A, es una gran noticia la verdad por este jugador, que bueno la verdad, yo siempre lo dije, es uno de los mejores jugadores que tenía Pumas, la verdad que bueno que lo pudieron dejar ir, que no, que Pumas no se interpuso, tiene un gran carácter en selección mexicana, lo demostró, lamentablemente si pasó lo del penal en los Juegos Olímpicos, pero bueno, son situaciones que ocurren, de eso no se le iba a juzgar, la verdad hizo una gran eliminatoria y en el Genoa lo está haciendo bastante, bastante bien, entonces que bueno la verdad por este jugador, lamentablemente su equipo es el que no le está echando las ganas y están peleando contra el descenso, pero no me cabe duda que podría estar un equipo bastante grande la siguiente temporada, si es que el equipo se llega a ir al descenso, así que que bueno la verdad por este jugador y que le ocurra todo lo mejor del mundo.